¿Qué es lo que está haciendo del consorcio portuario hoy aquí en Puerto Garrela? Cerrando el mes de marzo con el 30 aniversario del consorcio del puerto de Quequén y obviamente generando las condiciones para brindar un espectáculo de calidad con artistas locales para toda la comunidad de Necochea, de Quequén, del partido de Necochea y todas las familias turísticas que se acerquen a Necochea que hasta las 7, 8 de la noche más o menos vamos a estar brindando espectáculos musicales y la idea es poder hacer el cierre de nuestro cumpleaños en este lugar que es Puerto Garrela con los gastronómicos también del lugar, con emprendedores, con el Instituto Cultural que trajo toda una serie de eGamers para explicar cómo es las pantallas, para jugar con los chicos así que contenta del desarrollo que está teniendo esta jornada Desde que asumió planteó la necesidad, mejor dicho, de que se vuelva a haber una mayor comunidad entre el pueblo, entre la comunidad necochense y el puerto Sí, nosotros tenemos como, entre obviamente los objetivos propios que tiene un puerto también uno de los objetivos es generar la responsabilidad social que tenemos como puerto en este caso específicamente con cultura, con los artistas locales apoyando que puedan venir a tocar, a mostrar el arte con el sonido que nosotros le podemos ofrecer y considerando que hay muchas cosas para hacer, muchas dimensiones de lo social para trabajar esta es una de ellas que tiene que ver con ofrecer festivales para que la gente circule para acompañar también el turismo si alguien viene a Necocheo algún fin de semana largo saber que va a contar con algún espectáculo con poder traer a sus chiquitos a escuchar, por ejemplo, como pasó temprano a María Enelos nos parece que es por ahí, queremos reflotar lo que en su momento hizo Arturo Rojas con el programa Porto Ciudad lo que se generó en diferentes puertos también de Argentina y del mundo y bueno, este es el primer, si se quiere, como evento social que se desarrolló desde el área de comunicación del puerto con el equipo nuestro que tenemos en el consorcio y creo que ha sido muy bueno el resultado me parece que es una primera aproximación con la comunidad para que también se entienda lo que es un puerto abierto somos parte de este tejido urbano no podemos estar ni con la puerta cerrada ni que la gente desconozca lo que hacemos como puerto de hecho se va a proyectar un video más tarde con la cantidad de toneladas que exportamos la cantidad de buques cómo es nuestro específicamente sistema portuario así que contenta de estar acá contenta de estar presidiendo el consorcio y contenta de tener un equipo que acompañe todo este desafío ¿Cómo transcurre esta presidencia? ¿Hemos visto recibiendo a representantes de distintas instituciones locales? Sí, diferentes instituciones locales y el día miércoles vienen dos representantes de lo que es el fondo de inversiones que el fondo de inversiones es un consejo que se compone por representaciones de cada una de las provincias del país que vienen a evaluar el puerto para potenciales inversores y obviamente hicimos una presentación donde contamos lo que hacemos la factibilidad que tiene este puerto para poder diversificar la carga no solamente queremos tener una presencia como actor social dentro de la comunidad sino que queremos tener una presencia aún mayor en la parte de comercialización que es obviamente la función central también de este puerto ¿Qué se avizora en este contexto político y económico para puertos? A diferencia por ahí de lo que pasa hay una cuestión que tiene que ver con la exportación que consideramos que el resultado puede ser muy bueno si se escucha a los productores en el gobierno nacional que están pidiendo obviamente lo que es el dólar soja para poder liquidar creemos que hay que tener en cuenta que nosotros somos un puerto granelero y que dependemos obviamente de la producción y de la cadena logística que traiga los granos a nuestro puerto después el escenario político yo creo que es sumamente complejo porque en algún punto los canales de diálogo necesarios en democracia están minimizados o relativizados y yo creo que es necesario por la ciudadanía restablecer la paz social lo que está pasando tiene características excepcionales aunque tenga un alto porcentaje de apoyo de determinados sectores me parece que un presidente elegido en democracia tiene que gobernar para toda la comunidad para todo el país y obviamente si llega a pasar algo a nivel comercialización para la Argentina va a ser muy difícil porque ese ingreso de dólares permite desde el pago de impuestos provinciales, nacionales como también la generación de empleo me parece que no nos puede llevar puesta la discusión política en relación a las posibilidades de desarrollo que tiene este país para con el mundo, para las fronteras inclusive cuando hablamos de soberanía tener bien en claro que es la soberanía para nosotros en algún punto prohibir la pesca ilegal o sea, todo lo que tenga que ver con el cuidado de nuestros recursos tiene que ser una línea de trabajo de la política nacional y yo estoy preocupada básicamente por el nivel de despido soy una trabajadora del Estado hace más de 20 años que trabajo en el Estado yo no creo que todos sean ñoquis seguramente habrá excepciones como lo hay en todos los trabajos pero yo tuve la posibilidad de ver muy de cerca muchos compañeros y compañeras trabajar muy a diario por un sueldo que no correspondía con la función que ejercían y me parece muy doloroso que a través de un mail muy impersonal se quede sin trabajo alguien que ejerce la jefatura de familia atrás de un trabajo hay una historia de vida y me parece muy preocupante porque ese tipo de medidas tan drásticas puede disparar niveles de violencia a los que no estamos acostumbrados Había señalado al principio que se iba a dedicar a lo que es el ordenamiento interno del consorcio institucionalmente como marcha Bien, tenemos un equipo de evaluación externa que traje en el momento que asumí la presidencia que va a estar 90 días acompañándonos haciendo toda una evaluación de todos los procesos jurídicos legislativos, procedimentales y estructurales de la institución sobre todo para ver bueno, dónde estamos parados y qué es lo que tenemos que mejorar y qué tenemos que hacer para mejorar y qué es lo que tenemos que hacer para mejorar y qué es lo que tenemos que hacer para mejorar